Ya lo tenemos conectado también a través de esta videollamada. Le damos la bienvenida a la radio y al canal del ECO al doctor Hugo Zanabria, el jefe de la clínica de diabetes del ICVA, del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Doctor, bienvenido aquí a Informadísimas. Cecilia y Andrés los saludan. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación para compartir estos minutos con ustedes. No, por favor, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, vayamos desde lo general o particular. ¿Por qué todas aquellas personas que padecen diabetes son grupo de riesgo ante lo que es el coronavirus? Bueno, en primer punto tenemos muchas evidencias, tanto a nivel local como a nivel global, que aquellos pacientes con diabetes tienen una peor evolución cuando, digamos, sufren algún proceso infeccioso. Esto ya lo conocíamos de otras epidemias y no escapa a esta pandemia actual por COVID-19. Las causas del por qué les va peor son múltiples. Por supuesto, en primer lugar, es más frecuente tener diabetes a mayor edad. Entonces, la combinación de edad y diabetes es un elemento que ya imprime un mayor riesgo. Segundo, que además la mayoría de nuestros pacientes con diabetes tienen asociados otros factores de riesgo, como ser hipertensión, como ser la obesidad. Recuerden que si bien hay diferentes tipos de diabetes, la diabetes más frecuente es la diabetes tipo 2, así la denominamos, que es la que está asociada al sobrepeso y a la obesidad, al sedentarismo. Este es el tipo de diabetes más frecuente que vemos tanto en Argentina como a nivel mundial. Por lo cual, digamos, entonces, la mayoría de nuestros pacientes tienen también otros factores de riesgo que se han asociado a una peor evolución. Exceso de peso, hipertensión arterial y en algunos casos también complicaciones ya secundarias a la diabetes, como las complicaciones cardiovasculares y renales, que también empeoran un poco más el pronóstico de nuestros pacientes con diabetes ante un evento infeccioso. Sumado a esto, tenemos, digamos, evidencias de que hay alteraciones en la inmunidad, en la respuesta inmune de nuestro sistema ante el ataque con algún virus, como en este caso el virus SARS-CoV-2, que es el que produce el COVID-19. Sí. Doctor, bueno, para aquellos pacientes que tienen diabetes, bueno, ya saben cuál es el tratamiento, pero siempre nos gusta también hablar un poco de prevención. ¿Cómo hacer para, bueno, evitar llegar a esta enfermedad? Y si es hereditaria, el tema de la diabetes, o pura y exclusivamente tiene que ver, bueno, con nuestros hábitos de vida. Bien, empiezo por esta última pregunta que es muy interesante. Es la combinación. Generalmente, muchas de nuestras patologías en medicina es de la suma de cierta predisposición genética sumado a otros factores ambientales. Y de esto no escapa a la causa más frecuente de la diabetes como la diabetes tipo 2, en donde hay una cierta predisposición sumado a factores ambientales que lo favorecen, como los que estuvimos conversando, el sedentarismo, el exceso de peso. Por lo cual, dicho esto, ¿cuál es la forma de prevenir? Bueno, básicamente moviéndonos más y comiendo mejor. Y esto lo tenemos que empezar desde edades muy tempranas, ¿no? Lamentablemente estamos observando un incremento de la proporción de chicos y adolescentes con exceso de peso. Y de hecho, cuando uno tomaba los libros de medicina y estudiaba, bueno, a partir de qué año aparecían la diabetes tipo 2, y veíamos que frecuentemente esto se producía arriba de los 40 años. Sin embargo, actualmente estamos viendo chicos con diabetes asociados al sobrepeso y la obesidad. Estamos viendo adolescentes con diabetes tipo 2 asociado al sobrepeso y la obesidad. Por lo cual, debemos empezar, por supuesto, en etapas muy, muy precoces. Y la clave es, como digo, movernos más. No hace falta ser maratonistas, simplemente movernos en el día a día y tratar de tener planes alimentarios mucho más saludables. Si logramos tener un peso saludable ya en edades tempranas, vamos a reducir drásticamente esta enfermedad que es la diabetes tipo 2. Que, les cuento, es una enfermedad completamente silenciosa. Podemos pasar años sin ninguna manifestación clínica debido a que, para que se produzcan manifestaciones clínicas, deben estar las glucimas muy altas, de forma muy aguda, muy abrupta. Cosa que ocurre en algunos tipos de diabetes, pero no en la mayoría. Por lo cual, pacientes pueden estar durante años con un inadecuado control, con valores elevados, y estos van lastimando nuestras arterias y van generando las lesiones o las complicaciones relacionadas a la diabetes. Ahora, esto es totalmente prevenible y tenemos evidencias, tenemos estudios observacionales que nos muestran cómo, si logramos movernos más, tener un peso saludable y hacer actividad física, reducimos la progresión de diabetes. Doctor Sanabria, a ver, teniendo en cuenta estas cuestiones que usted estaba enumerando, ¿no? Hablaba de sedentarismo, bueno, y de otros factores que serían también de riesgo o que darían propensión a poder ser diabéticos. ¿Qué ha pasado durante la cuarentena y durante esta pandemia, donde muchos que ya padecían la enfermedad han dejado de tratarse y muchos otros han incorporado, digamos, a la fuerza ciertos hábitos a los cuales no están acostumbrados? Tal cual. Bueno, esto es muy interesante y, por supuesto, estamos en pleno proceso, así que todavía no tenemos datos contundentes sobre, por ejemplo, si incrementó la incidencia de diabetes o no en esta pandemia. Hay algunos reportes que hablan, bueno, dos cosas. Por un lado es que también tenemos que saber que este virus, el SARS-CoV-2, que produce COVID-19 y que estamos tan acostumbrados a escuchar que la afección generalmente es pulmonar, pero que también hemos aprendido que afecta al corazón, al riñón, y, bueno, también puede afectar el páncreas y también puede desencadenar por sí mismo diabetes y esto lo estamos viendo y ya hay reportes al respecto. Este es un aspecto. El otro aspecto es que, secundario a la pandemia, bueno, muchos pacientes por temor han dejado de consultar a los médicos, han dejado de efectuarse los chequeos correspondientes, han reducido su actividad física inicialmente por el aislamiento y luego más por temor que por el aislamiento, y algunos han también hecho cambios desfavorables en su hábito alimentario y han incrementado de peso y esto finalmente genera alteración del control metabólico de nuestros pacientes con diabetes y esto también lo estamos viendo. Pero también me gusta aclarar de que tengo muchos pacientes con diabetes, y esto nos pasa a todos los colegas cuando conversamos entre nosotros, en donde hay un grupo de pacientes que han aprovechado este momento que nos tocó vivir con grandes cambios para también hacer cambios favorables y se han ordenado más en la alimentación, han comenzado a comer más sanamente, han incorporado actividad física al inicio dentro de la casa y luego cuando se pudo fuera de la casa, y también tenemos pacientes que han generado un gran cambio en este contexto y la verdad que nos gustaría que cada vez logremos que más de nuestros pacientes vayan por ese camino, digamos, ¿no? dejar de tener miedo, movernos, es una buena oportunidad para hacer cambios positivos también para nuestra salud. Bien, doctor, vuelvo a esto que nos comentaba de los niños, de los adolescentes, realmente durante esta cuarentena los chicos han estado en sus computadoras, algo que todo el tiempo tratábamos como papás de sacarlos de eso, bueno, digamos, este sedentarismo los obligó, el estar sin moverse les da ganas de comer cosas que por ahí no son tan saludables, habría que incorporar, le parece a usted, dentro de la educación, un área específica, porque estamos viendo chicos con un incremento en su peso, con no querer moverse, hay mucho miedo, aquella familia donde los papás son temerosos le han contagiado ese miedo a los chicos y hoy no quieren salir, aunque ya no estén esas restricciones, habría que desde la parte educativa empezar a trabajar un poquito más lo que es la salud, que después nos va a beneficiar nosotros en la diabetes, y no nos va a beneficiar todo. Y eso está muy estudiado, digamos, si logramos incorporar hábitos saludables precozmente en nuestra vida, y esto por supuesto que la familia es fundamental, pero también las escuelas a partir de nuestros planes educativos, y muchas veces las grandes transformaciones en las sociedades ocurren de abajo hacia arriba, y muchas veces los niños aprenden a comer sano y esto los transmite al resto de la familia, así que por supuesto, sin duda, una de las herramientas claves, si queremos mejorar y reducir, no solo la diabetes, la hipertensión arterial, el colesterol elevado, todos flagelos de nuestras sociedades, tanto en Argentina, insisto, como a nivel global, es clave una educación en hábitos saludables desde muy muy chiquitos. Y este mensaje que reciben los chicos, los mismos pueden ser portadores para el resto de las personas e integrantes de la familia, así que sin dudas esto es clave. Acciones individuales generalmente no llevan a grandes cambios, acciones colectivas como estas, sin dudas, son las que más generan transformación en la sociedad. Bien. Doctor, por último, y si hablamos de acciones colectivas, a ver, hay algunas cuestiones que tienen que ver con políticas en materia de salud pública, ¿no? Se ha aprobado, tiene media sanción lo que es la ley de etiquetado de los alimentos. ¿Qué otro tipo de iniciativas estarían necesitando para, bueno, generar conciencia y también para fomentar buenos hábitos? Disculpame, pero lamentablemente no llegué a escuchar, se cortó mucho la conexión. A ver, lo repetimos. Sí, porque, ah, ahí está, lo tenía congelado. No, le decía que qué tipo de políticas en materia de salud pública entienden o qué tipo de iniciativas se podrían sumar a la que, bueno, ahora tenemos en media sanción con lo que es la ley de etiquetado de los alimentos, pero qué otras cuestiones estarían faltando para generar esto, ¿no? Conciencia y que vayamos fomentando buenos hábitos. Bueno, hay acciones que han generado importantes cambios y que deberíamos sostener y promover e inclusive incrementar. Por ejemplo, la regulación de la ingesta de sodio en nuestros hábitos diarios y esto ha generado impactos. El etiquetado es también un elemento clave. Y sin dudas, las alianzas entre las sociedades científicas, que son muy proactivas en Argentina, con, digamos, medidas de nuestros gobiernos y también de nuestras empresas para buscar en forma responsable ir mejorando la producción de nuestros alimentos, reduciendo el contenido de grasas trans, que sabemos que se asocian no solo al incremento de peso, sino también al daño de nuestra salud arterial, moderar el procesamiento de estos alimentos y la incorporación de sal que estos tienen, reducir aquellos productos que tengan carbohidratos, hidratos de carbono de absorción muy rápidas, que esos también favorecen al desarrollo, al incremento de peso y al desarrollo de diabetes. Es decir, que me parece que la conjunción de la pata científica que lo aporta las sociedades científicas, que están muy desarrollados, insisto, en Argentina, más que la fuerza del Estado y del gobierno, sumado a empresas responsables, creo que se pueden hacer muy buenas alianzas para mejorar nuestros productos que en definitiva son los que nos llegan en la mesa todos los días. Y segundo es la pata educativa. Sin dudas, yo creo que insistiría aún más allí, ya desde inicios muy tempranos de la escolaridad de nuestros chicos, dejar estos mensajes de pautas saludables de alimentación y además promover la actividad física, promover la reducción de hábitos nocivos, como es el tabaco, etcétera, son elementos claves. Una sociedad que sabe y conoce es una sociedad que puede desarrollarse mucho mejor. Bien, nos quedamos con esa última reflexión. Doctor Hugo Sanabria, muchísimas gracias por este paso aquí por la radio y por el canal de Leco en Tandir. Ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación y saludos a todos. Gracias, buena jornada. Paso por informadísimas el doctor Hugo Sanabria, recordemos el jefe de la clínica de diabetes del ICVAS en el Instituto Cardio Vascular de Buenos Aires. Bueno, siempre trayendo, por supuesto, Cecilia, buenos consejos, advertencias y esto que tiene que ver con la incorporación de buenos hábitos que cuanto más temprano lo hacemos en nuestra edad, bueno, mejor calidad de vida vamos a tener en un futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!